Lo primero es la puerta ¿Verdad? Ya pesqué Ya recuerdo que hay que... ¡Eh! ¡Dale! GoPro graba video GoPro graba video GoPro graba video Si no, me metes el tío atrás, me cago en Dios Usted esta mañana levanta mucho la caña, verdad? No, 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 no No, no es nada Yo, yo bebo de pasar ya, tío Si me ha desafado, me cago en dios. ME CAO EN DIOS ¡Ahora vea! Este es el amor Sigue marcando aquí bro Mierda, mierda, ¿no? Oye, abajo estoy, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.